Amarse a uno mismo es el comienzo de una larga vida romántica, Oscar Wilde. Hola, bienvenido a una nueva sesión de autoestima. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Espero que muy bien. Gracias por ser perseverante, por no dejar tirada la clase. Mucha gente empieza el curso pero no lo termina y tú demuestras que te amas tanto que quieres terminar este curso para tu propio beneficio. Aquí no va a salir beneficiada ni tu hermana, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu novia. Nadie, solamente tú. Y eso es un regalo para ti. ¿Sabes? ¿Cómo se sienten las personas con poca seguridad en sí mismas? ¿Quieres saber cuáles son las características de estas personas? Yo te cuento un poco. Y por favor, trata de eliminar estas características. Si sientes que alguna de ellas te identificas un poco, entonces empiezas a notar y dices esto lo vamos a quitar. A ver, te cuento. La timidez excesiva es una señal de baja autoestima. La dificultad de separarse de personas o situaciones también es una característica propia de las personas. Un nerviosismo exteriorizado, por ejemplo, comerte las uñas, chuparte un dedo, jugar con tu pelo cuando estás hablando con cualquier persona. No es coqueteo. Coqueteo es cuando lo haces frente a la persona que te gusta, pero cuando todo el tiempo estás tocándote el pelo, es una señal de que tu autoestima no está bien. Puede ser que cuando estés enfrentado a ciertas situaciones, sudes excesivamente o que te vuelvas irritable con facilidad por nada. Cuando no encuentras cómo defenderte o argumentar, empiezas a ponerte irritable y molesto. O te pones muy nervioso frente a cualquier persona. También hay resentimiento contra la autoridad. Cómo odio a mi jefe y odio también al segundo jefe y al que le sigue y al supervisor. Todo lo que represente autoridad te causa malestar, incomodidad. Eso tiene que ver con la autoestima. Porque no sabes reconocer la autoridad porque delante de ellos pierdes valía, aunque no lo reconozcas abiertamente. Pero tú sientes que no te gusta la gente, que es jefe, que es líder de algo, no te gusta. El problema no es esas personas, el problema es cómo lo ves tú. Siguiente. Nos sentimos desorientados. Las personas que tienen baja autoestima pueden sentirse así, desorientados, perdidos. No sé para dónde voy, qué estoy haciendo. Hay que considerar también que la baja confianza o baja autoestima de una persona no le permite probar nuevas experiencias. Y le dicen, vamos a ir a comer comida indonesa, por ejemplo. Y dice la gente, no, 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 yo no como comidas raras. Esa cosa a mí no me gusta. Mira, pero vamos a ir a comer anca de rana. No, 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 ay no, qué queso de comer animales. No, yo solo de vacas y pollos no paso. Deberías de ponerte esta nueva ropa, está de moda, mira, es corta. No, 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 a mí solo me gusta abajo de la rodilla. No, a mí solo el jeans tradicional y el pantalón no me digan que me ponga pantaloncillos cortos porque eso no va conmigo. Yo soy un hombre serio o soy una mujer que no se viste así. Eso de experimentar cosas nuevas no le va. Considerar que cada persona es justa en la medida de cómo ve las cosas. Cada uno tiene su propia percepción. Tenemos niveles de autoestima saludables cuando nos permitimos decir, bueno, esta persona lo ve así por sus propias vivencias. No significa que esté equivocada, sino que esa es su particular visión. También las personas que tienen poca seguridad en sí mismas tienen dificultades en mantener contacto con los ojos. No te miran a la cara, te miran hacia un lado, están hablando contigo pero están viendo hacia otro lado, no te fijan la mirada en lo absoluto. Tienen como miedo a hacer contacto, y a contacto físico menos. Si tú las tocas se incomodan. Nada de abrazos, nada de ningún tipo de mimo porque les resulta ofensivo. Tampoco aceptan el concepto de elogios, ¿te acuerdan que hemos hecho ese ejercicio? Las personas no les gusta sentirse elogiadas porque sienten que se están burlando de ellas. A ese nivel llega su problema de valía, de autoestima y de confianza. Revisemos pues si nosotros tenemos esa forma de vernos porque entonces hay un problema que debemos manejar y pronto. Los componentes que le dan una visión a la autoestima son los sentidos de seguridad, autoconcepto, pertenencia, motivación y competencia. El presupuesto básico de la autoestima, el factor de motivación, se deriva del reconocimiento, del éxito, de la libertad, de la apreciación, de la pertenencia, del autoconcepto, pero sobre todo de la aceptación. Una suficiente autoestima constituye una especie de vacuna contra el impacto de todas las adversidades que hay en nuestro entorno. Hay momentos malos, altos, bajos en nuestra vida, pero estaremos siempre en disposición de asumirlos de la mejor manera si tenemos nuestros niveles, que hablábamos hace un ratito de apreciación, pertenencia, autoconcepto. Si están en los niveles necesarios no vamos a sufrir con lo que venga, porque aunque todo esté en caos, el país, la economía, el mundo, la gente optimista y que tiene sus niveles de autoestima bien, confía en que tarde o temprano todo va a mejorar. Y no porque esté confiando en el presidente que está colocado o en el político de turno. No, es porque la vida fluye y porque todo, todo obra para bien. Entonces, si nosotros estamos vibrando en el nivel correcto, vamos a tener las actitudes correctas. Escúchese, por favor, qué es lo que usted dice cuando se participan en esas discusiones sociales, políticas, cómo lo enfrenta usted. De ese enfrentamiento que usted hace, sabremos cómo anda su confianza. Muy bien, están listos para el ejercicio de hoy. Lo que vamos a hacer es, vamos a recordar cuando hicimos aquel ejercicio de los elogios hace algunas sesiones. Y de esos elogios que tú has recibido, quiero que les agregues una puntuación del 1 al 10. 1 no me lo creo y 10 me lo creo completamente. Luego tú distribuyes entre el 1 y el 10 y más o menos, un poquito, bueno, mitad y mitad les creo y le pones 5. Tienes que darle un puntaje a todos los elogios. Y qué pasaría si tú te crees el 100% de los elogios y le pones a todos, ahora que ya los calificaste. No, voy a quitarles esta puntuación y le voy a poner a todos un 10 porque me los creo todos. Y luego, ¿qué pasaría contigo? ¿Te lo crees? ¿Cómo te sientes con eso? Muy bien, vamos a hacer ese ejercicio y me vas a platicar si quieres. ¿Cómo te fue? Nos vamos a encontrar en el próximo video. Recuerda que tenemos la página de Cápsula de Autoestima en Facebook y en Google Comunidades. Dale like, por favor, a este video, compártelo, coméntalo, dale click en la campanita que está ahí cerca del botón de suscribirse. Por favor, no olvides escribirnos al inbox de mi página en Facebook, Alba Jiménez, o al de Cápsula de Autoestima si quieres comentarnos algo. Y sobre todo, no se te olvide ser feliz. Gracias.